La posibilidad de acción contra los administradores es la acción individual, la que hacen los propios socios o terceros acreedores que se han visto dañados en su patrimonio individual por una actuación de los administradores. Aquí como ejemplos de daño directo, pues tenemos no entregar a los accionistas sus dividendos, por ejemplo, se ha aprobado un dividendo en la Junta, pero por X motivos el administrador no se lo gona. Impedir al socio asistir a la Junta o ejercitar su derecho de voto, contratar con terceros ocultando la situación económica real de la sociedad, es decir, yo como administrador estoy contratando con un proveedor que me haga un pedido importante, pero sé positivamente que no le voy a poder pagar. Pues bueno, eso es un supuesto en el que ese proveedor se podría dirigir contra mi administrador y ejercitar la acción individual. Otro supuesto, por ejemplo, negativa que el socio consulte el libro registro de socios, inscribirle en el mismo, solo es un derecho individual del socio que tiene en cada momento, o un socio que ha adquirido participaciones, es un nuevo socio, se dirige a los administradores y solicita que se le inscriba a fin de que pueda ejercitar sus derechos de socio, poder ir a las juntas. Pues si el administrador se niega injustificadamente también le está causando un daño y podrá ejercitar la acción individual. Bueno, como ejemplos, para verlo un poco más claro, os hemos señalado sentencias recientes en cuanto a la acción social, hay una de 20 de junio del 2013 del Tribunal Supremo, aquí estamos hablando de un supuesto, una sociedad que los administradores sin convocar junta formalmente para disolver y liquidar la sociedad, de hecho, empiezan a realizar actuaciones en las que empiezan a vender todos los activos de la sociedad a un precio que no correspondía con el valor real de los mismos, detraen cantidades también del patrimonio social de forma injustificada, dice la sentencia también que no llevaban correctamente la contabilidad, hacían unas actuaciones ocultas, etc. Entonces, esto es un ejemplo evidente, dice el Supremo, que se está causando un daño al patrimonio social y es un ejemplo manifiesto de poder interponer la acción social. La otra sentencia de 25 de junio del 2012, aquí se trata de un ejemplo, una sociedad en la que existía un socio que estaba realizando varias impugnaciones de acuerdos en relación a retribución de administradores y otros acuerdos también, pero en concreto hay un acuerdo en el que se establece una retribución desmesurada para el administrador, desmesurada por la propia situación patrimonial de la empresa, etc. y ese acuerdo se impugna, pero mientras se está tramitando esa impugnación, el administrador decide cobrarse la retribución e ingresa en su cuenta esa cantidad. Entonces, aquí se entiende por el Supremo que esto es un ejemplo también claro de daño al patrimonio social y también admite el ejercicio de la acción social de responsabilidad. Como ejemplo de acción individual, pues bueno, hago referencia a la misma sentencia que ha comentado antes Nuria, la de 23 de mayo de 2014, porque también es un ejemplo de acción individual, estos administradores de una promotora que tenían que conocer la ley de ordenación de la edificación y haber avalado las cantidades entregadas a cuenta por ese comprador para la adquisición de una vivienda, al no haber realizado eso, lo que viene a decir el Supremo es que ese incumplimiento da lugar a que se pueda ejercitar directamente contra ellos la acción individual. Aquí los administradores van a tener que responder con su patrimonio. Y luego os he puesto un ejemplo de una sentencia al juzgado de lo mercantil número 1 de Granada, de 28 de mayo de 2014, pues porque es un supuesto que se da bastante en la práctica, es cuando una sociedad de hecho está inactiva, se le ha dejado morir, vamos a decir, entre comillas, el administrador no realiza la actuación para disolver y liquidar, ¿qué pasa? La sociedad va disminuyendo su patrimonio, tiene que seguir haciendo frente a obligaciones tributarias, etc. Entonces, como el administrador no realiza las actuaciones que le corresponden para salvar el patrimonio social y para salvar el interés de los socios, aquí también se entiende que es un caso claro de poder ejercitar la acción individual. Sí, pero esta responsabilidad del administrador por no disolver, no ha variado, sigue igual, ¿no? Sigue igual, sí. Sigue exactamente igual. Sigue igual. La responsabilidad cuasi objetiva que sigue igual. Eso es, esa es la llamada responsabilidad por deudas sociales, que esa no se ha modificado para nada. Eso, lo que dice la ley de sociedades de capital, como ya veo que conoce bien, es que cuando se incumple, no está la sociedad en causa de disolución y el administrador, desde que conoce esa causa de disolución, en el plazo de dos meses no convoca a la Junta, entonces va a responder por las deudas sociales. Eso sigue exactamente igual, las mismas causas y demás. Aquí lo único que falta la reforma es la responsabilidad por daños, vamos a decirlo. Esa responsabilidad objetiva que dice usted, pues sigue exactamente igual. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, en las acciones individuales, en las primeras has comentado, el socio tenía que tener un 5%, en las siguientes que has comentado también, o no? En la acción individual, a ver, ah, en la acción social, sí, en la acción social he dicho que podía ser la propia Junta de Socios, los socios del 5% en su defecto y si no los acreedores. Entonces, aquí en la acción individual también, sí, espera, no sé si he pasado la transparencia muy deprisa. ¿Socio acreedor o tercero? Eso es, sí, no, aquí en la acción individual es el propio socio o tercero, no, 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 no es el 5%. Aquí estamos hablando del socio dañado en su patrimonio directamente, aquí no estamos limitando el porcentaje, porque claro, eso es. Cualquier socio que vea dañado su propio patrimonio. Sí, porque aquí lo que se quiere es que ese socio se pueda defender de alguna manera por ese daño que se le ha causado a su patrimonio. Bueno, siguiendo con este tema de la responsabilidad, aunque parezca un poco perogrullo, sí que es un inciso nuevo que introduce la reforma y que viene a decir que la adopción, autorización o ratificación de un acuerdo lesivo por la Junta de Socios no exima al administrador de responsabilidad. Ahora, ¿con esto qué quiere decir? Pues que había supuestos en los que igual la Junta, con tal de respaldar la actuación del administrador, adoptaba un acuerdo en el que venía a decir que esa actuación del administrador posiblemente irregular estaba de acuerdo, se había realizado con la conformidad de los socios, etc. Podía haber socios minoritarios que estuvieran en desacuerdo, pero se aprobaba. Bueno, pues bueno, lo que viene a decir la ley, evidentemente, que si esa actuación del administrador es contraer a ley, es contraer a estatutos, está dentro de un supuesto de responsabilidad, el que la Junta adopte este acuerdo no le va a salvar de ninguna responsabilidad. Lo que hace es introducirlo expresamente. En cuanto a la prescripción de acciones, lo que comentabas antes, sí, esta es una novedad muy importante. Antes, la ley no regulaba el plazo en el que se podía ejercitar la acción, social o individual. Nos teníamos que ir al código de comercio y nos decía que era cuatro años desde el cese del administrador en el cargo. Es decir, yo puedo ser un administrador, he estado nombrado diez años, durante esos diez años podía haber desarrollado una actuación irregular, pero aún así, desde que cesó mi cargo hasta cuatro años después, se me podía exigir responsabilidad. Ahora se corta de alguna manera porque se entendía que eran plazos muy dilatados y ahora se dice que desde que se tiene conocimiento, desde que se pudo ejercitar. Entendemos, habrá que ver en cada supuesto, pero desde que se pudo ejercitar, si el socio ya sabe que, por ejemplo, el administrador ha contratado irregularmente, pues tiene cuatro años desde que conoce para poder dirigirse contra el administrador. A los administradores les beneficia en el sentido de que no voy a tener que estar, desde que cesó en mi cargo, preocupándome por lo que he hecho durante todavía cuatro años después. Entonces, es una manera un poco de acortar aquí el plazo de duración de la responsabilidad. ¿Cómo se acorta, perdona, el día que se hubiera podido ejercitar? Claro, estas son estos conceptos indeterminados que luego nos hace trabajar el legislador, porque habrá que ver caso concreto. Tendremos que ver si el socio que va a interponer la acción social o individual tendrá que acreditar que lo he podido conocer en ese momento y no en otro. Entiendo que el administrador se intentará defender diciendo oye, que esta actuación ya la conocía desde hace más tiempo, por ejemplo. Sí, sí. Ahí es un problema de prueba. Este plazo de descripción luego, que cambia en el 941 del Código de Comunicación, ¿está bien aplicable a las acciones, por no disolver la sociedad viviendo causa disolución? Es que la acción por no disolver la causa disolución, sí, el plazo de prescripción, sí, es en general. ¿Se servía este de cuatro años? Sí, claro, era el 941 del Código de Comercio, como ha dicho usted, en general para todos los administradores. ¿Cuál es el plazo que ponemos? Pues como no estaba establecido, ahora lo que hace es señalarlo, sí. Lo que pasa es que la responsabilidad por deudas que dice usted, en este caso, eso es. Lo que tenemos en cuenta es si en ese plazo de dos meses, desde que el administrador sabía que estaba en causa disolución, ha realizado o no esa actuación. No estamos pensando en actuaciones que han causado un daño en general, sino que estamos pensando en supuestos en los que la sociedad está disuelta y se tenía que haber instado la liquidación de la misma. Sí, pero el cambio es importante en esto, porque hasta ahora, cuando fue en comercio, se podía ejercer en cualquier momento esa responsabilidad por no disolver. Pero ahora, claro, ahora ya... Se está acotando, porque al final, yo entiendo que por un lado está la defensa de los intereses de los socios y de los acreedores, pero por otro lado estaba a una persona que ha ejercitado su administración que no le vengan cuatro años después o tres desde que he cesado o que me tenga que estar preocupando, porque luego otro problema era que muchas veces igual el cargo no se llevaba, o sea, el cese en el cargo no se llevaba al registro a inscribir y todavía figuro yo como administrador y todavía me están viniendo con responsabilidades. Entonces, aquí entiendo que lo que la ley ha querido es de alguna manera poner un límite y decir, bueno, pues hasta este plazo y ya será el socio o el propio acreedor el que tenga que estar más avispado para poder ejercitar las acciones de responsabilidad. No sé si hay alguna duda más. Si no, continuamos. Bueno, en cuanto a la reforma, otra novedad introducida es en cuanto a la infracción del deber de lealtad, que ya digo que se está dando mucha relevancia a este deber de lealtad de los administradores, se introduce que además de tener que indemnizar el daño que se pueda provocar al patrimonio social por la acción de responsabilidad, lo que se dice es que el administrador tendrá que resarcir, bueno, tendrá que, hay una acción de enriquecimiento injusto, perdón, lo que se dice es que aparte de indemnizar el daño al patrimonio social, tendrá que devolver al administrador el enriquecimiento injusto que hubiera obtenido por realizar esa actuación. Pues podemos estar pensando en que ha hecho un uso indebido de un activo social, por ejemplo, un pabellón de la empresa que se le había cedido por una cantidad, vamos a decir, irrisoria, coge el administrador y lo suba rienda a un precio de mercado, eso es una actuación que infringe el deber de lealtad claramente, y aquí aparte de que se le pudiera ejercitar una acción de responsabilidad, tendría que devolver, por ejemplo, en este caso, esos alquileres que ha obtenido ese enriquecimiento injusto, esto es lo que quiere decir, es como un plus que se exige para el cumplimiento de este deber de lealtad. Y luego se añade también por la ley que aparte de la acción de responsabilidad en el caso de infracción del deber de lealtad, se podrán hacer acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y anulación de actos y contratos. A ver, simplemente, si yo he infringido mi deber de lealtad porque he contratado irregularmente o porque, por ejemplo, he contratado con alguien competidor, etc., pues aparte de pedirme los daños y perjuicios correspondientes, pues se anulará ese contrato y no vinculará a la sociedad. Pero bueno, son una serie de acciones que se han introducido nuevas, pero que vienen a reforzar un poco, para que se sepa que además de la acción de responsabilidad, pues se pueden ejercitar también estas acciones. Y bueno, ya entrando en la junta de socios, aquí como antes has puesto, Nuria, en la introducción, aunque las novedades, no hay tanta novedad como en el caso del órgano de administración, sí que hay una serie de, bueno, algunas que son relevantes. Lo que pretende aquí la reforma es reforzar el papel de la junta, fomentar la participación de los socios y reforzar también de alguna manera los derechos de los socios minoritarios. Bueno, por un lado está, para reforzar el papel de la junta, aparte de las facultades propias de la junta, que ya tenía de por sí, se introduce una nueva facultad, que señalamos ahí es el artículo 160F, que es el artículo 160F, que la junta deberá autorizar la compra, o sea, ahí señala la adquisición, la venta o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Y viene a definir como activo esencial cuando el importe de la operación supone un 25% o más de la totalidad de los activos que se reflejan en el último balance aprobado. Con esto, ¿qué se está haciendo? Pues de alguna manera se quiere controlar aquellas actuaciones de administradores en las que podían, activos importantes, estamos pensando por ejemplo, un inmueble o el inmueble de mayor valor de la sociedad que lo vendiera, que lo arrendara, que lo hipotecara, por ejemplo, vamos a decir, entonces se quiere evitar de alguna forma que el administrador pueda hacer un abuso de su posición y pueda perjudicar el patrimonio de la sociedad. Es como un mayor control de la junta sobre la actuación de los administradores. ¿Cuál es la consecuencia aquí? Que si bien estamos velando por el patrimonio social, pues puede ser que estemos también entorpeciendo de alguna manera la actividad de la sociedad. Pues a la sociedad le puede interesar que vender algún activo importante va a ser una operación beneficiosa, pero aquí vamos a tener que tener en cuenta que si tenemos que convocar una junta, por ejemplo, en una ESEA que son 30 días mínimo de antelación para la convocatoria, pues nos va a ralentizar el realizar esta operación. Son más requisitos es querer proteger el patrimonio social, pero por otro lado también vamos a tener estos condicionantes. Para la venta y para la compra. O sea, una operación de compra de una sociedad, por ejemplo, lo aprueba el consejo. Ahora, para aprobar la compra, si lo haces en lugar de comprando la sociedad, comprando los activos, lo tiene que aprobar la Junta, con lo cual hay un poco de contradicción. El poder comprar y vender sociedades para el consejo, en cambio, esas sociedades, si las compro mediante comprar activos, lo tiene que adoptar la Junta. Se equipara un poco a las reestructuraciones. Sí, sí, está bien la oportunización. ¿Puede haber una especie de autorización expresa por parte de la Junta al consejo para que la arquitectura de la Junta al consejo pueda realizar ese tipo de actividad? ¿De forma genérica? Sí. Yo no lo recomendaría. Es para agarrar y hacer otras cosas. Si no, si tienes que andar comprando una máquina, mejor. Es que ahí habrá que ver un poco la aplicación práctica, porque cuando empezamos con autorización de las políticas, el artículo es claro, te dice, la operación en concreto, claro, si le estoy dando una autorización genérica, igual lo que se quiere velar un poco, entiendo yo, inicialmente. Sí, es control de cada operación. Control de cada operación. Operación esencial, dicen activos esenciales, pero claro, un 25% si tú compras de otra sociedad, por ejemplo, 25, coges el balance, bueno, pues igual hay operaciones que sí que te va a entorpecer en la gestión. Eso es lo que nos ha cambiado. Eso, hay algún autor que dice, se habla, la ley solo habla simplemente de compra, venta o aportación a otra sociedad. Se va más allá y se dice, ¿y una hipoteca? Si yo hipoteco el inmueble mayor valor de la sociedad, el día de mañana, si no pago, se va a ejecutar la hipoteca y la sociedad pierde ese activo. Entonces, algunos por prudencia también señalan, la ley no te lo señala expresamente, pero igual el propio administrador por responsabilidad si va a hipotecar, aunque tenga facultades para ello, pero si se va a hipotecar el inmueble de mayor valor de la sociedad, yo desde luego como administrador pediría el permiso de la junta. Más que nada para salvarte luego al futuro. No te lo dice expresamente la ley, pero ya que estamos introduciendo en este terreno de velar por el patrimonio de la sociedad, como administrador igual es lo que más te interesa. Vamos a suponer que realmente el Consejo hace una adquisición de un activo esencial sin convocar a la junta. Después de hacer la adquisición, al día siguiente convocas una junta y te dice un socio minoritario un topapelotas, te dice que eso no lo puedes hacer. ¿Qué haces? Ahí te va a tener una impugnación de responsabilidad y de todo. Si actúas con una diligencia de vida, entre comillas, si no lo convocas a todos los socios, la adquisición de un activo esencial no puedes andar comentando a todos. Pero ahí ya no hay diligencia de vida. Si lo has realizado, sí. Claro, esa actuación, esa actuación. Si no hay un pacto con la competencia, con lo que sea, no puedes estar comentando a todos los socios. Ahí estás incumpliendo claramente la ley. Sí, sí, sí. Pero diligencia de vida, ahí ya es flagrante. Te van a decir, no, no, conoce perfectamente usted como administrador que no puede realizar esa actuación sin el consentimiento de la junta. Luego habrá que ver el caso... El caso concreto, pero si es una compra en escritura pública de activos, es que el notario no te va a permitir tampoco hacer la operación. Te va a exigir el acuerdo de la junta, seguramente, sí. Que acredite que... Dame un certificado de la junta. ...a certificación del secretario del consejo diciendo que ha habido previamente una junta. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que el notario no va a decir una junta. Claro, igual te tendrán que exigir el balance. No vas a equipar en la operación del balance si representa el 25%. Claro. Me imagino que habrá lo genérico que lo meterán los notarios diciendo que, pues bueno, el notario se va a cubrir. Tenemos aquí también gente que trabaja en notarías. Me imagino que igual el notario hasta lo que hace es que el propio administrador haga una manifestación diciendo que... Cuenta con el consentimiento. Claro, ahí ya será la... Claro, ahí el problema que tienes es... Administrador... Siempre el administrador. Claro, administrador que el documento público manifiesta algo que es falso, ya le estás dando días también a un socio minoritario para exigirte todavía más cosas. Pero bueno. ¿Esa convocatoria de junta tiene que aparecer en el orden de la convocatoria esa operación? Sí. Sí, sí. Si el administrador se la va a convocar porque necesita ese respaldo, claro, lo incluirá como orden del día. Es que puede ser... En el caso de una ESEA será una junta extraordinaria, claramente. En cualquiera. El administrador convocará a la junta porque sabe que se tiene que realizar esa operación y lo incluirá expresamente en el orden del día, sí. Bueno. Además de esta facultad de los activos esenciales, se expande a la sociedad anónima la facultad que tenía la junta en la ESL de intervenir en la gestión. Esto es una facultad que se tenía siempre, pero ahora se expande a las ESEAs. Entonces, tanto en las ESEAs como en las ESLs, la junta va a poder intervenir en la gestión. Y dice la ley, salvo que los estatutos o lo prohíban o restrinjan esta facultad. Pero en principio, si no, la junta va a poder impartir instrucciones a los administradores para que realicen los actos de una determinada manera. Esta facultad está ahí y luego será cuestión de la junta ejercitarla o no. Esto viene a raíz de la intención de la reforma de hacer mayor control de la actuación del administrador. Sin más. Luego, otra de las novedades es en las sociedades anónimas. Se hace mucho hincapié en el tema de las sociedades anónimas, sobre todo por lo que decía Nuria, pues porque afecta también mucho la reforma a las sociedades anónimas. Se modifica aquí el derecho de información. No es que se modifique el concepto de derecho de información, sino que se viene a establecer unas precisiones para evitar esos usos abusivos que se podían hacer por algunos socios minoritarios exigiendo derecho de información para complicar la situación, dificultar de alguna forma la actividad de la sociedad y para limitar también los supuestos en los que se puede impugnar por no cumplir el derecho de información. Lo que se quiere evitar de alguna forma es que porque yo no le facilité a la accionista información concreta sobre un determinado asunto, eso no significa que me pueda impugnar todos los acuerdos que se han aprobado en la junta. Esto era una práctica que se solía hacer. Entonces, bueno, en cuanto al derecho de información, lo que se dice es que hasta siete días antes de la celebración de la Junta, las sociedades anónimas, los accionistas tienen derecho a pedir información sobre los asuntos incluidos en el orden del día. Serán los administradores los encargados de suministrar o no esa información, pero el administrador se puede negar en una serie de supuestos. Se dice por unas causas fundamentales, que la información sea innecesaria para proteger los derechos del socio, que existan unas razones para considerar que esa información el socio puede usarla con fines extrasociales o que también otra razón que puede permitir denegar el derecho de información es que la publicidad de esa información pueda perjudicar a los intereses de la sociedad. Dependiendo de qué información me esté solicitando el accionista, tendré que valorar yo o no, administrador, hasta qué punto facilitarse la perjudicada a la sociedad. No, si es un 25% el administrador no se puede negar. Si socios o accionistas que individuarlo conjuntamente representan un 25% el capital, piden información, se la tienes que facilitar. Aquí se está hablando de ese socio minoritario que con un 4% o con un 10% me está pidiendo información, me está machacando para, de alguna manera, entorpecer, tendrá sus intereses el desarrollo de la Junta, vamos a decir. Sí es que se señala expresamente que si durante la vulneración del derecho de información en la sociedad anónima durante la celebración de la Junta, es decir, si un accionista durante una Junta solicita información sobre un punto concreto del orden del día y sin una razón fundada no se le facilita, eso no va a permitir que se pueda impugnar el acuerdo que se esté adoptando. Es una manera de limitar, sí que dice que podrá pedir que se le resarzan los daños y perjuicios y que se le facilite la información, pero no va a dar lugar a impugnar acuerdos. Con esto, yo, al final, lo que se está introduciendo, pues es una manera de limitar una impugnación indiscriminada de acuerdos. Al final, como se ha tenido plazo hasta 7 días antes para solicitar esa información, lo que considera la ley es que si durante la celebración de la Junta es cuando lo solicitas, tampoco hay un daño excesivo al interés del socio. Bueno, y luego, otra de las novedades, es un nuevo artículo que se introduce que obliga a adoptar de forma separada, a votar de forma separada una clase de asuntos. Bueno, en la práctica, normalmente, la mayoría de los asuntos se votan por separado, pero bueno, aquí expresamente lo que viene a señalar la ley es que el nombramiento y cese de los administradores se tiene que realizar de forma separada, es decir, de forma individual, voy a nombrar al administrador X y voy a cesar al administrador X. Ya no valen esos puntos del orden del día en el que decíamos, cese y nombramiento de administradores, acuerdo, se cesa todos los administradores, pues no, habrá que ir uno por uno. Al final, aquí, con lo que, aunque parezca que es más requisito procedimental, se quería proteger un poco el interés de aquellos socios en que digan que, bueno, yo estoy de acuerdo en nombrar a este administrador en concreto, pero no estoy de acuerdo en nombrar a aquel. Entonces, con esta forma de votación separada, se quiere decir que así se va a poder ejercitar de forma más ordenada esa posibilidad de votar. También dice que se tendrá que votar de forma separada la modificación de estatutos, pero de aquellos artículos, dice, grupos de artículos que tengan una autonomía propia. Es decir, si hay tres artículos en los estatutos, pero uno en el régimen de transmisión y vamos a modificar los tres, pues se podrá incluir en el mismo punto del orden del día. Pero, si yo pongo en el punto del orden del día, modificación del objeto, traslado a domicilio, tendré que votar de forma separada. Esto al final van a ser cuestiones que entiendo yo que van a tener en cuenta más los registradores, cuando se vayan a inscribir los acuerdos, como requisitos formales, de cómo se han ido adoptando. Pero bueno, para que tengáis en cuenta que ya cara a futuras juntas o convocatorias de juntas, pues que ya que me están obligando a votar de forma separada, igual me conviene más establecer puntos del orden del día concretos de forma separada para que luego no haya ninguna irregularidad formal que permita que me puedan impugnar ese acuerdo. Otra de las novedades es en relación... Sí. 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 Yo pondría acceso y nombran... ¿Podría? Sí. No, no, no. No, no te cabe en el orden del día. Y si lo tienes que publicar en el Borme ya, vamos, nada. No. Cese y nombramiento... Claro. Pero bueno, lo que se viene a decir es acreditar que la votación ha sido separada. Con lo cual, si yo pongo en el orden del día cese y nombramiento de administradores y después pongo acuerdo número uno, cese de don tal. Acuerdo número dos, nombramiento de don tal. Separado. Perfectamente. No tiene que haber ningún problema. En cuanto a las mayorías en la adopción de acuerdos en la SEA, no es que se hayan modificado. Lo que se hace es aclarar. Hasta aquí había siempre una duda o discusión en aquellos acuerdos que no requieren una mayoría especial. No estamos en los acuerdos en general. Se hablaba de mayoría ordinaria. Pero se discutía. ¿Qué es esa mayoría ordinaria? ¿Qué estoy hablando? ¿De mitad más uno de los votos de los que han ido? ¿Sí o no? Al final se sustituye por el concepto mayoría simple y se dice que en general en la SEA se aprobarán los acuerdos por mayoría simple, que quiere decir más votos a favor que en contra. Entonces, puede incluso suceder que de los asistentes a la Junta haya más abstenciones, pero si hay más votos a favor que en contra, se aprueba el acuerdo. Esto es ya venir a aclarar, pero porque os comento que había dudas en este tema y al final con esto se viene a dejar ya claro. El resto de mayorías las incluyo ahí, pero no se modifican. Las reforzadas, los acuerdos especiales en la SEA, pues se sigue diciendo que en primera convocatoria tendrá que asistir al menos un 50% el capital y para aprobar tendrá que votar por mayoría absoluta la mitad más uno de los votos. En segunda convocatoria, si el capital es superior al 25% pero inferior al 50%, entonces ese acuerdo se tendrá que adoptar por las dos terceras partes del capital que esté allí presente. Luego, otra de las novedades es el conflicto de interés de los socios. Bueno, novedad es que este conflicto de interés se regulaba para las sociedades limitadas y se extiende el régimen a las sociedades anónimas. Entonces, en ambas sociedades se establece unos supuestos en los que el socio tiene prohibido votar. ¿Por qué? Porque se entiende que tiene unos intereses que entran en conflicto con los de la sociedad. Se señalan unos supuestos que, advierto, que no son supuestos cerrados, pero estos son supuestos que legalmente prohíban el voto directamente al socio. Son los casos más graves, vamos a decir, que es cuando el socio quiere transmitir sus acciones o participaciones, necesita el consentimiento de la Junta, pues tendrá prohibido votar en ese acuerdo. Cuando se le quiere excluir de la sociedad, también tendrá prohibido votar. Para liberarle una obligación o concederle un derecho, para facilitar la asistencia financiera, se dice incluyendo prestación de garantías, y para dispensarle las obligaciones del deber de lealtad, que son las que comentó Nuria. Es decir, yo quiero conceder la autorización al socio, aquí se está hablando del socio administrador. El socio administrador que solicita permiso para poder trabajar en una empresa que igual realiza actividades competitivas con la empresa de la que es administrador, no va a poder votar ese acuerdo. Lo que sí dice la ley es que los dos primeros supuestos, el de la transmisión de acciones y participaciones y el de la exclusión del socio, no serán aplicables para la sociedad anónima si no lo prueben los estatutos. Con lo cual, las sociedades anónimas tendrán que valorar si les interesa o no introducir expresamente en los estatutos estos supuestos de prohibición de voto. Y bueno, lo que os he dicho, estos son los supuestos de prohibición de voto legales. Luego puede haber otros y se pueden incluso añadir en los estatutos. Aquí tampoco voy a incidir más, hay un apartado en el que pongo resto de casos. En el resto de casos, aunque haya un conflicto de interés, lo que se dice por la ley es que aunque haya un conflicto de interés entre el interés del socio y el de la sociedad, no se le prohíbe votar. Es decir, si se trata de nombrar como administrador a un socio, ese socio al que se le va a nombrar administrador podrá votar. Pero bueno, luego lo que se dice es que hay determinados acuerdos en los que se puede entender que hay una presunta infracción del interés social y esto luego tendrá relevancia si se decide impugnar o no de alguna forma ese acuerdo porque se entiende que ha votado un socio que estaba en conflicto. Ahí son cosas ya, temas procesales que tampoco os lo señalo, pero bueno, que eso tiene luego más importancia cara a una posible impugnación del acuerdo. Y bueno, hablando de impugnación de acuerdos sociales, que sí que hay una serie de novedades relevantes, vamos a decir. Bueno, a impugnación de acuerdos de junta y de consejo, la principal novedad es que antes hablaba de acuerdos nulos y de acuerdos anulables. Se decía que los acuerdos anulables teníamos un plazo de 40 días para impugnarlos, los nulos eran imprescritibles. Ahora se dice acuerdos impugnables, los contrarios a la ley, los contrarios a los estatutos, contrarios al reglamento de junta o consejo en el caso de que la sociedad tenga un reglamento junto a consejo o acuerdos que lesionen el interés social en beneficio de uno o de varios socios o de terceros. Otra de las novedades aquí es que se dice que se entenderá lesión del interés social también cuando se trata de, aun cuando no existiendo un daño en el patrimonio de la sociedad, el acuerdo se impone de forma abusiva por la mayoría. Aquí se está pensando en proteger a los socios minoritarios. Con lo cual, un acuerdo que se entiende que se ha adoptado por la mayoría de forma abusiva para perjudicar a un accionista minoritario, se entenderá que es un acuerdo contrario al interés social. Podemos pensar, por ejemplo, una ampliación de capital que realmente no viene justificada por la situación de la sociedad y que se está realizando, más que nada, para diluir la participación del socio minoritario. Pues aquí sería un acuerdo contrario al interés social. Luego, lo que sí dice la reforma es que cierra una serie de supuestos en los que no procede la impugnación, que son los que os incluyo allí. Pues cuando el acuerdo que se podría impugnar, que es nulo, ha sido sustituido, dejado sin efecto por otro, pues no se podrá impugnar. Cuando se han infringido requisitos procedimentales, se dice ahí, para la convocatoria, constitución del órgano, adopción del acuerdo, tampoco se podrá impugnar. Hay una serie de excepciones. Pues se dice que, por ejemplo, plazo. Pues si no he convocado a la Junta con los 30 días de rigor para las SA o con los 15 días para las SLs, ahí sí será un defecto de forma que voy a tener que impugnar sí o sí, o sea, que será un acuerdo contrario a la ley y totalmente impugnable. Tampoco se podrá impugnar cuando la información que se facilite sea incorrecta o insuficiente, excepción, excepto que esa información sea la que yo necesito para votar ese acuerdo. Si participan en la Junta personas no legitimadas, pues si un socio va incorrectamente representado porque no va a quien tiene el poder para ir, tampoco será causa de impugnación, salvo que ese socio que va incorrectamente representado su voto sea determinante para adoptar el acuerdo. Invalidez de votos o computo erróneo de los mismos, lo mismo. Que haya un voto que sea computado de forma errónea, tampoco va a determinar la invalidez del acuerdo, con la excepción, siempre que ese voto no sea el que necesitamos para adoptar el acuerdo por mayoría. Es decir, por un lado se está pretendiendo cortar de alguna manera la impugnación indiscriminada de acuerdos, pero reflejando que siempre que no se esté perjudicando los intereses de los socios. La caducidad de la acción de impugnación, la novedad es que ahora es un año en general para todo tipo de acuerdos, ahí señalo, desde la adopción del acuerdo, si se ha reflejado por escrito desde la recepción del acta, esto se refiere a acuerdos que se realicen por el consejo, por escrito y sin sesión, y desde que se ha puesto, si es un acuerdo que se tiene que inscribir en el registro mercantil, pues desde que se ha inscrito en el registro mercantil tendremos un año para impugnarlo. Los legitimados, pues administradores, terceros que tengan un interés legítimo, aquí la novedad, socios que tengan un 1% el capital, antes cualquier socio podía impugnar un acuerdo, ahora tiene que tener por lo menos un 1% el capital. Y luego se dice cualquier socio administrador o tercero, pero cuando es un acuerdo contrario al orden público, es decir, orden público, aquí lo que quiere decir, bueno es un concepto indeterminado, pero bueno, viene a decir que en el ámbito, el Tribunal Supremo viene a decir que en el área de acuerdos sociales se aplica, se entiende que es un orden público, acuerdos contrarios al orden público, se aplica a aquellos acuerdos, convenios o negocios que suponen un ataque a la protección de los intereses de socios ausentes, minoritarios o terceros. Un acuerdo contrario al orden público, por ejemplo, sería que se diga que se ha realizado una junta universal y es mentira. Entonces, aquel socio que no ha ido, podrá decir que ese acuerdo es contrario al orden público e impugnarlo. ¿Qué pasa con esos socios que no alcanzan el 1% que no pueden impugnar el acuerdo? Pues bueno, lo que se señala ahora es que si bien no podrán impugnar el acuerdo, podrán obtener un resarcimiento por el daño que hayan sufrido. Aunque se le cierra la posibilidad de impugnar, pues tiene una vía para obtener la reparación del daño que se le haya podido causar. Y esto en cuanto a los acuerdos de la Junta, en cuanto a los acuerdos del Consejo, los sujetos legitimados para impugnar serán… ¿Sí? Tendrá que dirigir una reclamación, entiendo, contra la sociedad. Sí, no te define exactamente cómo puedo obtener el resarcimiento. Será una reclamación, entiendo yo, directamente contra la sociedad, pero reclamando daños y perjuicios, no una impugnación de acuerdo. Aquí el problema que luego os he señalado es, yo soy un socio que no tengo un 1%, no impugno el acuerdo y reclamo que se me ha causado daño. Igual, lo que se plantea por algunos la duda es, ¿no tendré que demostrar también que el acuerdo es impugnable? Pues por lógica sí. Pero bueno. ¿No se le permite? Claro, no se le permite. Entonces, ahí hay una duda de, en la práctica, cómo se va a poder realizar esto. Bueno, está puesto, pues eso, es para evitar que no todo socio impugne, pero claro, se dice ahí, podrás obtener un resarcimiento, pero a ver, entiendo que es una reclamación que diriges contra la sociedad, pero digo que habrá que ver luego en la práctica cómo se formula. Bueno, lo que os decía, acuerdos del consejo, los sujetos legitimados son los administradores, los socios también titulares del 1%, y aquí el plazo es que los administradores tendrán 30 días desde que se adoptó el acuerdo. Estamos pensando en el consejero que ha acudido al consejo, que ha votado en contra de ese acuerdo, pues tendrá 30 días desde que se ha adoptado para impugnarlo. Y los socios titulares del 1%, pues 30 días desde que tengan conocimiento de ese acuerdo y siempre que no haya transcurrido un año desde su adopción. Gracias. Bueno, aquí lo que os he señalado, lo que me comentabas ahora mismo, aquellos socios que no alcanzan el 1% y que no pueden impugnar, pero que sí pueden solicitar el resarcimiento, la duda está ahí. Igual tienen que acreditar que el acuerdo es impugnable. Luego también se plantean dudas de, bueno, y esos socios que ya tienen un 1%, pero yo no quiero impugnar, pero quiero que me resarzan los daños. Pues es una cuestión dudosa, es más lógico igual que si tú puedes impugnar, impugnes y pidas el resarcimiento de los daños, pero bueno. Y bueno, eso ya son otras cuestiones que ya son más de tema procesal, os las dejo ahí indicadas, pero más que nada para que tengáis en cuenta. Y ya para ir cerrando la charla, ¿quieres que comentamos? Bueno, tres aspectos en plan breve ya, que también tienen que ver con la ley. Bueno, en primer lugar, bueno, os hemos puesto aquí una transparencia, pero breve referencia a las sociedades cotizadas. Aunque la mayoría son no cotizadas, sí que viene bien la regulación de las cotizadas en algunos casos como referente para aplicar a sociedades no cotizadas. Y bueno, lo que se hace es lo mismo que en las no cotizadas. Se refuerza el papel de la Junta y el papel del Consejo. Se establecen cuando determinados acuerdos deben aprobarse por el Consejo. Y hay algunos como aprobar inversiones de carácter estratégico, operaciones que conllevan un riesgo fiscal especial, políticas de control, definir estructuras de grupo, constituir sociedades en paraísos fiscales. Bueno, todo eso son acuerdos que obligatoriamente en una cotizada deben pasar por el Consejo de Administración. Con lo cual también se refuerzan ahí las facultades del Consejo. Se establece que, bueno, la obligación personal de un consejero de asistir a la reunión del Consejo y que pueda delegar en otro consejero simplemente. Y luego se regula de forma muy detallada cuáles son las funciones del presidente y del secretario. Nos viene bien para las no cotizadas también, pues porque en la ley no se regulan con detalle y para las cotizadas sí. Entonces, bueno, ahí se ven las responsabilidades y el papel que tiene un presidente o un secretario. En las cotizadas se establece la obligación de realizar una evaluación anual del desempeño del cargo y se establece que el órgano de administración tiene que ser obligatoriamente un consejo y que el cargo obligatoriamente es retribuido. La duración del cargo en una cotizada son cuatro años, en una anónima no cotizada son seis y en la limitada es indefinido. Y, bueno, a mí lo que más me parece interesante es la definición que hacen de la categoría de consejeros, puesto que esto se puede aplicar también a sociedades no cotizadas y en algunos casos que, por ejemplo, empresas familiares que han hecho un protocolo familiar establecen un consejo más profesionalizado. Y, bueno, todo esto depende del tamaño de la empresa, está claro. Pero, bueno, puedes establecer categorías de consejeros. En las cotizadas es obligatorio que haya consejeros ejecutivos y no ejecutivos. Los ejecutivos serían los que realizan las funciones de gerencia y dirección y es el desempeño máximo, ¿no?, del más alto cargo. Y los no ejecutivos hay una diferencia entre los dominicales y los independientes. Los dominicales son los consejeros que representan a la propiedad, al accionariado. Independientes son aquellos que son nombrados por sus condiciones especiales, personales y profesionales. Alguien que no tiene vinculación especial con ningún accionista ni miembro del consejo ejecutivo y tal. O sea, bueno, que puede venir bien como referencia en algunas empresas que van adaptándose a criterios más profesionales, establecer distinta tipología de consejeros. Hay otras dos cuestiones que comentamos de... son más... modificaciones más operativas, pero que igual os pueden interesar también para que sepáis que ya son cuestiones obligatorias, que estas introdujo la ley de emprendedores. Y que en algún caso hay alguna duda todavía al tema de libros. Sí. Comenta. Bueno, pues brevemente, como ha dicho Nuria, esto lo introdujo la ley de emprendedores en el año 2013 y me imagino que ya prácticamente estaréis todos al tanto que los libros de actas y de socios ya se tienen que legalizar obligatoriamente en soporte electrónico. El plazo para la legalización, el mismo que el de los libros contables, cuatro meses desde el cierre del ejercicio. Bueno, en principio, en diversas consultas a registradores, pues parecía que los libros en papel actualmente existentes se iban a poder acabar y se iban a poder utilizar, pero ahora, por ejemplo, en Guipúzcoa, si os metéis en la página web del registro mercantil, pues veréis que señala que en referencia a las actas del 2014 se va a tener que legalizar. Es lo que dan a entender. De todas formas, hemos comentado con el registrador y se está a la espera de que se publique una instrucción de cómo proceder a la legalización de estos libros. Os lo digo porque también tenemos conocimiento que, por ejemplo, si bien en Guipúzcoa ya no dejan legalizar libros en papel, en Madrid todavía siguen dejando legalizar libros en papel. Con lo cual, hay diferencias entre registros que todavía no está claro entre ellos mismos cómo van a aplicar la normativa. Pero bueno, que sepáis que se está a la espera de una instrucción por parte del Colegio de Registradores que, entiendo ya, terminará ya de aclarar si verdaderamente las actas del 2014 las tenemos que legalizar en soporte electrónico, previo cierre del libro que tengamos en papel y demás. Pero bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Aquí es importante saber que ahora las actas hay que llevarlas al día, por lo menos al año, porque como hay que legalizarlos anualmente, los libros de actas, es como los libros contables. Con lo cual, pues igual esos criterios que igual se seguían antes de, bueno, las actas, sí, las firmó, luego las dejo ahí, ya las pasaremos al libro, por si acaso hay que meter algún acuerdo, lo dejamos, tal. Eso, bueno, ya no se va a poder jugar tanto con esa fórmula. Cada año se legalizan todas las actas del año. Eso es. También, también. Si tienes la obligación de realizar cuatro consejos al año durante tres meses al mes y no realizas ningún acuerdo, es decir, simplemente la celebración, que va a ser un acuerdo donde ruegos y preguntas, punto, y ya está, ¿no? ¿Tendrás que incluir algún acuerdo? Pues no hay nada que incluir. Nos hemos celebrado en el bar, nos hemos tomado un pote y todos están tranquilos. No, no, te digo que no tienes nada más que hablar. Depende de cada... Cada sociedad, vamos. Como dice Nuria, en el punto 9 del día pondrás por lo menos información sobre la marcha de la sociedad. Una cuenta de explotación... Bueno, eso no lo vas a poner. Aplicando... Bueno, depende, depende. Si no hay conflicto societario, ¿eh? Vamos, estamos hablando de una pyme con tres socios, un consejo de administración que va bien y que realmente, pues bueno, al final va a ser un papel en balde. Pues en ese caso, si todo va bien y hay un consejo, pues se tendrá que hacer un acta de papel. Sí, más en blanco. Por lo que proceda, pero... Aunque está mal que os lo digamos, pero... Sí, sí, no, no, es así, vamos. Hombre, dale y trata de... No, no, es que vas a empezar a inventar paja para cumplimentar, si no vale para nada. Hombre, en empresas pequeñas, bueno, consejo bien, pero muchas que tienen administrador único, para empresas sencillas con poco accionariado, no necesitas ya hacer actas de consejo. Administrador único no hay actas. No, ahora ya lo sé, pero que quizás en más de un caso no tengas consejos que realmente no son operantes ni nada, quizás tengas que hacer una modificación de consejo administrador único, ¿no? Por eso, el problema es eso, que el consejo no sea operante. Que es un 40% de los casos, son 5 y más. No, no, lo que pasa es que nadie quiere ser administrador único, pero realmente hay muchas veces que tienes un consejo, pero realmente es uno el que manda, o manda o realmente administrador, de hecho solamente es uno, los demás están infigurantes, tiene que decir que… Sí, están figurantes, pero… Pero luego son problemas los figurantes que las cuenten a cruda. Pero el figurante ya responde es que responsabilidades tiene. No, ya lo sé, ya lo sé. Con lo cual, bueno, son cuestiones, es muy difícil. Sí, sí, pero la redacción de ese acta en teoría tiene el secretario del consejo, es decir, que al final alguien tiene que levantar ese acta. Y el secretario que haga actas, y el presidente que las firme. Sí, sí. Sí, pero nosotros la asistencia también, las actas tienen que estar también de alguna forma, vamos, empieza con la asistencia de la lista de asistentes. Sí, sí, sí. Eso es. Sí, sí, y es responsabilidad del secretario, que el acta esté correcta. Otra responsabilidad más, pero bueno. ¿Al fondo había alguna pregunta? Venga. Ah. Vale, es que te casco. Hay, la mayoría de las empresas de Ipuzcoa son pymes, hay un administrador único y prácticamente en la mayoría se celebra una única junta al año que es para aprobar las cuentas. Bueno, esa aprobación de cuentas ya va en las cuentas anuales. Entonces, ¿esa junta además hay que legalizarla dentro de esos cuatro primeros meses del año o es suficiente con el depósito de cuentas? No. ¿Legalizar aparte? El depósito de cuentas es aparte. La junta se ha celebrado, hay un acta, hay una reunión. Entonces, esa reunión que se ha celebrado, aunque sea una, aunque sea una hoja en la que haya puesto que se ha reunido y el acuerdo es aprobar las cuentas, habrá que legalizarlo al año que viene. ¿Aunque esté incluido dentro de las cuentas o que se supone que ya está incluido? No, es que en las cuentas, perdona, lo que introduces es el certificado de la junta. Claro, esta es otra obligación aparte. Es el libro de actas y ya está. Tú en el depósito de cuentas llevas el certificado de la junta. Certificado deriva de un acta. Ese acta es lo que te obliga a incorporar a ese libro. Una al año mínimo. Eso es. Y bueno, pues si quieres... Bueno, que no hace falta que se llegue él. ¿El trabajador como colectivo se considera acreedor o no? ¿Y puede presentar una acción? Acredor no es. Se habla de terceros interesados, se le podría incluir ahí. Y cuando habla de... Es que hay un artículo que habla propiamente de acreedores y hay otro que habla de terceros interesados. O sea, si se le... Me estás hablando en el tema de acción. Para presentar una acción... ¿De responsabilidad? No sé exactamente. No, de responsabilidad. Si te dice... Dentro del concepto no se le entiende al trabajador. A no ser que tenga alguna deuda la sociedad con él, si no, no se le entiende. Hombre, impugnación de acuerdos dice terceros que tengan un interés legítimo. Ahí sí que puede entrar el trabajador. Otra cosa es la acción social individual. Por un lado tienes la impugnación de acuerdos como tal y otra es la acción social individual que son sujetos que dice la ley expresamente estos son los que pueden ir contra los administrados. Pero bueno, si yo impugno un acuerdo como trabajador porque soy un tercero perjudicado, ¿por qué? Lo podría hacer, sí. Eso es. Sí. Otra cosa es... Sí. Otra cosa es procesalmente cómo lo vayas a encajar, ¿eh? Eso ya es otro problema. Pero sí, claro, si hay un perjuicio a mí como trabajador y mis intereses por una actuación de los administradores, también me podré dirigir, sí. Sí, sí. Lo que estamos hablando es de administradores. Pero puede no ser para cada junta concreta, se nombra en la propia junta quien hace las veces de presidente y secretario de esa junta. Con lo cual, si es algo esporádico y no coincide con el cargo de administrador, yo entiendo que no tiene responsabilidad. Habéis comentado al principio de la charla que, en principio, que el nombramiento de los directivos, es decir, debe ser formulado por el consejo de administración, el consejero del legado, gerentes, en las pymes o medias de Guipúzcoa, es decir, el gerente puede ser nombrado por el consejo, pero, por ejemplo, cuando hay que coger un director comercial, un director de compras, un director de producción, y que hasta ahora, en muchas, esa labor la realiza el gerente. Sí. ¿Cómo quedaría eso en este momento? ¿Qué se considera como alto directivo cuando estamos hablando de pymes o medianas empresas? Bueno, la ley, ya hemos comentado que no diferencia entre el tamaño pyme o gran empresa. Lo que dice es que el consejo nombrará a los directivos que dependan del propio consejo, o sea, el gerente depende del consejo, con lo cual al gerente lo nombra el consejo, o que dependan de algún otro miembro del consejo. Si en el consejo hay un director financiero y hay que nombrar a otro director de tesorería, o yo que sé, que dependa de ese director financiero, en ese caso, sí. Si el gerente es consejero, todos los que cuelguen orgánicamente de ese gerente, directores, tendrán que ser nombrados por el consejo. O sea, dice la ley, directivos que dependan del consejero o del propio consejo. Entonces, si el gerente no es consejero y va a nombrar a su equipo directivo, yo entiendo que en ese caso no hace falta que sea el consejo, porque esas personas no van a depender ni del consejo de administración ni de un gerente que a la vez es consejero. Todo depende de dónde cuelguen en el organigrama, si cuelgan de algún miembro del consejo, interpretándolo literalmente. Vale, gracias. Nos falta el final ya, una pincelada última. Bueno, los límites de las cuentas, igual ni contamos. Eso, como os vamos a pasar, bueno, ya lo ha pasado Marta. Como os pasaremos la documentación, era una mención sin más al tema de la obligación de formular cuentas atreviadas, que se han modificado los límites, eso ya me imagino que ya lo conocéis, y que no coincide ya cuando una sociedad está obligada a auditar, es cuando formula cuentas ordinarias. Puede haber empresas que formulen cuentas abreviadas y estén obligadas a auditar. Eso es por los límites que se han modificado. Aquí habíamos, bueno, como resumen de todo lo que os hemos comentado ahora, sin más papel de la Junta, más competencias de la Junta, lo de los activos esenciales pasa a ser facultad de la Junta en lugar del consejo. La Junta puede impartir instrucciones al consejo, puede controlarle y puede ratificar acuerdos. El consejo a la vez va a tener más funciones, más reuniones y más control de los consejeros delegados, directores generales y directivos de primer nivel. Y en el ámbito de los consejeros se amplía el abanico de personas responsables a un gerente que no sea consejero, con facultades amplias, apoderado, por ejemplo. Para finalizar, os queríamos dar una serie de pautas o consejos o sugerencias que nos parecen importantes en las empresas a raíz de esta ley para ver en qué medida hay que adaptarse a la misma. Entonces, consideramos importante que todas las empresas realicen una revisión interna, una especie de auditoría societaria para ver en qué medida, primero, analizar cómo están funcionando sus órganos Junta y Consejo o administradores, ver el tema de los libros de actas y socios, cómo los tenemos y demás, para adaptarlo a las obligaciones. Analizar sobre todo lo que acabamos de comentar, el órgano de administración, si es el adecuado o no, dependiendo del tamaño, si es PYME, si es grande, el accionariado, bueno, depende de las circunstancias de cada empresa, qué órgano conviene, conviene un administrador único, solidarios, mancomunados, un consejo, si nos conviene tener un consejo, nos interesa tener un consejero delegado, no, si es consejero delegado, hasta dónde le damos facultades, porque la ley establece unas máximas, pero el consejo las puede recortar, puede darle límites. Hay que ver ahí cómo se conjuga la seguridad con la operatividad, la confianza en esa persona, porque la responsabilidad va a ser de los consejeros, de las actuaciones que haga ese consejero delegado. Lo mismo decimos de apoderados, revisar en cada empresa qué apoderados tiene concedidos, igual hay apoderados antiguos que constan todavía en el registro, suele ocurrir con muchas empresas que revisamos, y ver también las facultades que tienen esos apoderados, porque puede ocurrir ahora que tengan facultades que ya no pueden tener legalmente, porque si no las puede tener ni el consejo ni el consejero delegado, mucho menos el apoderado. También es aconsejable y muy importante, claro, revisar el régimen de retribución de los administradores para adaptarlos a la ley, lo que hemos comentado hoy. Revisar los estatutos, ver si el cargo es retribuido o no, si se está retribuyendo y no retribuido, desde luego modificarlos, estableciendo que se ha retribuido, definir qué sistema interesa, aprobar los acuerdos de junta que sean convenientes para modificar esos estatutos. Si hay consejero delegado, firmar el contrato que obliga ahora la ley con el consejero delegado, determinar su retribución, bueno, todas esas obligaciones y decidir luego cómo se distribuye esa retribución entre los distintos miembros del órgano. Aquí el plazo máximo sería la junta de socios de este año, la primera junta que celebre la sociedad. Si la sociedad no tiene ninguna actuación extraordinaria, será la junta de junio normalmente la que aprueba las cuentas, con lo cual tendríamos de plazo hasta el 30 de junio para adaptar estos estatutos y lo que estoy comentando ahora. Si la sociedad va a hacer un acuerdo específico de junta y igual tiene una ampliación de capital prevista en febrero, pues en febrero habrá que acelerar el tema y analizar estas cuestiones, porque la ley dice primera junta del 2015. Y bueno, y ya de forma más general, bueno, recomendaciones, pues revisar si la sociedad tiene acuerdos de socios, acuerdos parasociales, si es una empresa familiar y tiene suscrito un protocolo familiar, revisar el contenido de todos estos acuerdos, porque van a verse afectados seguramente por estas modificaciones. Revisar pólizas de seguros, de responsabilidad civil de los administradores, si los hay y si no hay, pues analizar la conveniencia de suscribir este tipo de pólizas. Ver si la empresa está obligada a auditar, si tiene auditoría o no, aunque no esté obligada, si nos interesa que se audite por las características o por el accionariado que tiene. Bueno, ver si la gestión es profesionalizada o no, eso ya es otra cuestión, pero bueno, establecer igual planes de gestión, planes estratégicos, dependiendo del tamaño de la empresa. Establecer programas de compliance para prevención de los delitos societarios, que esa es otra obligación o otra recomendación. Manuales de prevención de blanqueo de capitales, ley de protección de datos, todas las leyes que cualquier empresa tiene obligación de cumplir. Importante nos parece una formación a consejeros y directivos, porque, claro, para ser consejero la ley no exige ninguna cualidad, calificación especial, formación, experiencia, no exige conocimiento del sector, de la empresa en la que va a ser consejero, y las obligaciones y deberes y responsabilidades son muy amplios, con lo cual, una mínima formación tendrían que tener los consejeros o consejeros y directivos de las empresas. Eso se puede establecer con un manual interno, donde tengan recogidas todas sus obligaciones y responsabilidades. Aprobar un reglamento del consejo en empresas de cierto tamaño, con un funcionamiento muy periódico y muy ejecutivo del consejo. Asesoramiento en la adopción de los acuerdos desde el punto de vista jurídico. Contar con un letrado asesor, pues en muchos casos será conveniente en determinadas empresas, porque los acuerdos, si se adoptan con arreglo a la legislación, pues siempre la responsabilidad se diluye, siempre será menor. Y luego ya lo que comentábamos de los cuatro consejos. Bueno, pues como ejemplo, como son cuatro en cada trimestre más la junta, van a ser cinco reuniones al año obligatorias. Si hay consejo, si hay administrador único, solo una junta al año. Primer trimestre puede ser para formular las, bueno, tiene que ser para formular las cuentas, del ejercicio anterior, que eso es obligatorio, y por ejemplo, aprobar los presupuestos del año, el plan de gestión. El segundo trimestre, análisis de la evolución de la sociedad. Si no se hace lo que comentábamos antes, en el acta se analiza la evolución de la sociedad al 30 de mayo. Conviene hacerlo, una mínima información económica, de la cuenta de explotación. Luego, la junta de aprobación de cuentas sería la de junio, seis meses desde el cierre, normalmente junio. Tercer trimestre, evolución de la empresa. Y el cuarto trimestre se puede utilizar para el avance del cierre del ejercicio y el avance de lo que va a ser el año siguiente, el plan de gestión. Eso es un batiburrillo de recomendaciones, así en plan rápido. Y bueno, muchas gracias.